Hey, esto es LSB, bro He criado un ángel verde y gris Que se pasea de noche Silver Black Está donde la luz Que viven Canga Latin, men Donde se escapan los niños Pachaflow Donde se hagan los gritos Pachaflow, men He criado un ángel verde y gris A veces la de bajito porque está La busco por la calle Camino una vez hecho de menos Si tú no estás A veces tengo que hacer De triple corazón Hey, hey, hey A veces pienso en ti Como tú piensas en mí, mami Dime si tú quieres Un pase a mí, Cora Sé que hay mucho por explicar Pero si tú me das un minuto, dale Te podría contar Que te extraño por la noche Y por la madrugá también Luego pongo la foto tuya Pa' ver el amanecer Y digo Me gustaría estar contigo Besarte por el cuello Y por el ombligo Más lo siento Tú sabes que soy pervertido Pero cómo no decirte Las cosas que haría contigo Si me tienes medio loco Con ganas de darte más Pero más de los besos míos Sabe, te pienso de más Mami Espero que todo esté bien Yo me ofrezco a darte más De lo que da él Solo espero Que no te llegue a lastimar Porque si yo me entero De eso juro Que te buscaré Girl Creo que yo te pienso más que él Que solo está jugando Pero eso depende de ti De todos modos Estoy pa' ti A pesar que no me vea Y no pueda sentir mi ki Solo Tírame al cel Dale Te buscaré Mami Déjalo a él Dale Y vámonos Mami Yeah Donde nadie nos va a encontrar Estamos yendo pa' Miami Donde siempre quiso estar Ella He creado una mujer de becky Sabes la nueva quito Todo está Le busco por la calle El SB, bro La vez El Silver Black, mano A veces tengo que hacer De todo por todo A veces A veces A veces La tinta récord Lima, Perú Ganga, lati El Mazati Pacha, flow, man Pacha, flow, man Yeah Yeah